Música 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 Las palabras que tú me has dado han quedado aquí en mi pecho, compañerita, traidorita Las palabras que tú me has dado han quedado aquí en mi pecho, compañerita, traidorita Las palabras que tú me has dado han quedado aquí en mi pecho, compañerita, traidorita Las palabras que tú me has dado han quedado aquí en mi pecho, compañerita, traidorita Las palabras que tú me has dado han quedado aquí en mi pecho, compañerita, traidorita Gracias por ver el video. 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 Gracias.